¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo BN Canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental para repasar cómo vienen las tareas a días del debut en la Copa de la Liga Profesional porque el próximo domingo River va a estar recibiendo a Argentinos Juniors por la primera fecha y justamente en este video le voy a mostrar con qué se va a encontrar el hincha aunque pareciera que no hay mucho que mostrar porque el estadio está muy avanzado y estamos a la espera de la unión de las tribunas altas hay novedades para seguir mostrando y sobre todo cómo se encuentra el campo de juego que creo que es lo más importante de acá al partido de este domingo y como están mirando de fondo ahora quiero comenzar con los trabajos en el perímetro del campo de juego antes de meterme de lleno en el césped híbrido ya lo vamos a ver más de cerca más detallado pero primero les quiero mostrar cómo está avanzando el césped sintético gris ahora por la parte de la Centenario me imagino que en las próximas horas ya por el lado del algrano y del lado de la Cibri así queda terminado este nuevo detalle que le agregó River a su perímetro obviamente quedamos a la espera de la colocación del escudo del club en la salida del túnel único que ya queda instalado definitivamente y veremos qué frases le ponen sobre todo en la parte del sintético verde si vuelven a poner el eslogan del club, el nombre del estadio o veremos con qué nos sorprende River en esta oportunidad pero bueno quería comenzar con esto para mostrarles cómo está avanzando el césped sintético gris también aclaro que vamos a ver otras partes del estadio pero bueno vamos paso por paso y como pueden apreciar de fondo ahora sí nos metemos de lleno de cómo se encuentra el campo de juego bien de cerca, bien detallado fíjense que de esta toma yo creo que no va a estar tan mal como algunos hinchas de River creen que puede llegar a estar porque piensan que no dieron los tiempos de trabajo y demás yo creo que mínimo 9 puntos va a estar de última 8 pero ya es un número aprobable que va a estar en buenas condiciones en otras palabras para que se vea un buen partido de fútbol para que no haya inconvenientes les recuerdo que los trabajos que viene haciendo River desde fines del año pasado es pasar una máquina que levanta todo acero dejando solo la arena y el sintético para que luego comience el proceso de brote del césped natural nuevamente esto se hace para levantar la acumulación de la materia orgánica y el pasto de invierno así que con una máquina especial River viene haciendo eso desde que instaló el césped híbrido en 2021 así que por eso estas mejoras a comparación de la primera imagen que vimos después de los recitales por allá en diciembre estaré dejando un costado para que vean el contraste del color y demás así que pareciera que es más alentador el panorama y les recuerdo también que siguen los trabajos intensos para regarlo siempre pasadas las 6 de la tarde lo riegan todos los días así que también eso da una mano para que cada vez esté más cerca de los 10 puntos el césped híbrido por otro lado volviendo al césped sintético del perímetro del campo de juego acá podemos ver cómo quedó bien de cerca bien detallado en el sector de los bancos de suplentes así quedó ya bien prolijo donde se ven los tarros va a ser donde va a estar el nuevo escudo en la salida del túnel único y además podemos ver el rollo, la bolsa que contiene el césped sintético gris para poner justamente ahí en el hormigón todavía no lo hicieron acá porque está el pequeño corralito que arman para las visitas del tour del museo van a tener que cambiar de lugar eso para avanzar justamente con este césped sintético gris por el lado que da ya a la Siburi así la San Martín ese sector queda al 100% con estos trabajos así que seguramente en estas próximas horas en estos próximos días esto ya va a estar terminado y ahora sí saliendo del tema del campo de juego y metiéndonos con lo que respecta a las tribunas del Monumental les quiero mostrar cómo quedaron los palcos de la Siburi Media estos nuevos ya finalizados cómo se ven desde el campo de juego fíjense que la estética es idéntica a los palcos de la Centenario Media así que ya está todo ok acá para estrenarlos el próximo domingo veremos si es al 100% si estrenan todos los palcos o hay algunos que todavía falta alguna cosita y se estrenan solamente la mitad o el 80% recuerdo que en la Centenario se estrenaron por parte así que veremos si River saca algún comunicado sobre eso si se estrenan todos o estrenan algunos pero ya prácticamente están casi listos o listos directamente los palcos acá en la Siburi Media así que les quería mostrar cómo se ven desde el campo de juego los que vayan a la Siburi Baja y a la Siburi Baja Inferior van a poder ver esto por primera vez porque antes estaba todo pelado acá en la última vez que jugamos de local así que ahora cada rincón del Monumental tiene cositas nuevas como estos nuevos palcos idénticos a los de la Centenario pasamos al sector de la Centenario que acá les quiero mostrar cómo está quedando el nuevo acceso a la Centenario Baja y a la Inferior donde estoy mostrando con la flechita es la nueva entrada hace unos días les mostré los primeros trabajos que estaban haciendo en este sector y me pidieron que siga con el seguimiento así que les muestro cómo se encuentra ya pasado unos días así que ya está tomando color la entrada y veremos si se estrena este próximo domingo y también vale repasar o recordar que en la Centenario Alta se va a retirar la famosa chimenea ya lo expliqué en el último video así que quiero mostrarles que todavía sigue ahí con la estructura que le pusieron donde están haciendo las tareas pero muy probablemente con el avance de la Copa de la Liga Profesional lentamente va a ir desapareciendo para agregar nuevos asientos en esa parte ahora saliendo de la parte interior del estadio y pasando a la parte exterior les quiero mostrar cómo se encuentra el puente peatonal a días de su estreno porque esto también es algo que se va a estrenar este próximo domingo que se va a utilizar por primera vez además del estacionamiento renovado fíjense que todavía siguen haciendo las últimas tareas lo están retocando del todo para que ya oficialmente sea usado por los hinchas de River que vayan a la San Martín y también a la Ciburi Media recuerden que entre la Ciburi Media y la San Martín Media están haciendo un puente para los que crucen justamente el puente peatonal y estén en la San Martín pero tengan ubicación en la Ciburi Media a través de este nuevo puente en la esquinita esa de la tribuna como estoy diciendo entre la San Martín Media y la Ciburi Media puedan acceder a los nuevos palcos que también se van a estrenar como vimos hace un ratito así que también les quería mostrar esto que va a ser toda una novedad este fin de semana ahora volvemos a la Ciburi a una de sus entradas para repasar cómo viene el mural que están pintando en ese lugar fíjense que ya se lo ve más avanzado se ve el escudo de River la pelota naranja la frase aunque ganes o pierdas y también todos los trabajos de pintura para hacer justamente esta tarea así que en este video podemos apreciar cómo va el proceso de los dos lados y esto también como vengo diciendo va a ser novedoso en el partido de este fin de semana repito nuevamente hay muchas cosas por estrenarse y para ir terminando les quiero leer una nota que subió River a su sitio oficial que hace referencia a los nuevos baños universales que dice lo siguiente continuando con las obras que suman nuevas comodidades y mejoran la experiencia de los hinchas en el más monumental el club incorporó nuevos baños universales en las diferentes tribunas del estadio después de la inauguración de las primeras cuatro unidades en las tribunas bajas en septiembre pasado se sumó uno más en los palcos centenario y este domingo en el partido frente argentino juniors se inaugurará otro en el sector de palcos de la Siburi de cara a los próximos meses el proyecto sumará nuevas reformas y apunta a que se pueda encontrar un baño universal en cada tribuna y en cada nivel adaptados para que un mayor pueda ingresar con un menor a cargo sin distinción de género cada uno de estos nuevos baños cuenta con una mesada con cambiador de bebé retrete y lavatorio con altura para niños están completamente equipados con artefactos sanitarios de primera marca iluminación 100% LED e instalación sanitaria termofusión además próximamente se habilitarán nuevos baños y postas médicas en las cabeceras inferiores uno en Siburi y otro en Centenario los cuales seguirán el estilo de los ya inaugurados y ahí finaliza la información que subió River con respecto a los nuevos baños universales y también acá finaliza el video del día de hoy más que nada en este les quería mostrar cómo está quedando el perímetro del campo de juego cómo se encuentra el mismo a días del partido contra Argentinos Juniors y también repasamos distintos sectores del monumental como les digo siempre todo lo que me quieran decir sobre las obras déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo así que si les gustó el video póngale me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River así que hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima ¿Hasta la próxima? ¡Gracias por ver a la próxima!